...tenía 21 de dos. Ustedes también tenían el casero, ¿no? El casero era muy diferente a lo de esa obra. Yo trabajaba en el casero y soñaba si algún día pudiera estar yo. En el festival, ¿qué hermosura sería para mí, qué feliz podría haber sido? Y lo logré con el tiempo, con mucho tiempo, cuidado. Logré estar en el festival. Después no hubo bien esta carrera. Muchas veces, seguidas, no seguidas, la gaviota, la antorcha, la... ...todos quedaban. El... ...Modanovich... ...tenía el pelo negro. Me parece que hace tiempo que lo veía hablando. Y que se dedica a otra cosa, pero... ...realmente... ...ha sido un amigo sincero, de verdad. Y siempre he sentado un gran recuerdo de... ...de estos festivales y, sobre todo, del que me presentaba, que ustedes conocen... ...que era Antonio Rodanovich. Sí, ha sido una parte importante en mi trayectoria y en mi vida como cantante. César Antonio Centis, ¿se acuerdan de él? Sí. Por aquí no se va a acordar. Uno de los mejores presentadores de televisión. Sí. Sí. Hubo una historia... ...se lo voy a cantar ahora, se lo voy a cantar. Han pasado dos años y... ...y no me importa ya nada. Tengo unos cuantos... ...que no van a dividir el mando. Estoy entre los 52. No me creen. No me creen. Estoy entre los 52... ...y 76. No me creen. Había un programa de César Antonio Centis. ...que era amigo... ...pero amigo de corazón, ¿no? Y había un... ...una especie de presentador que era español, que era Tommy Capo. Se acuerdan? Sí. ¿Quién lo dice... ...que lo dice... ...le imnotizó a mí? A mí le imnotizó. ¿Pero no hay otro para hipotizar esta nota que no sea yo? Dice, nene, no hay otro. Mira, adelante. Cuando empezó el programa, dice, un, dos, tres, te has enamorado de la periodista, una periodista, que aquí en el plato, lo ha visitado. Y yo, de Adán, o de Adán, me aceptaba ella, le daba, cosas hermosas que sentían. Hombre, yo me acuerdo, que sentía todo eso. Y había otro compañero periodista, ¿se acuerdan de todo eso? No, no, no. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ese compañero periodista que venía un poco alegre, y decía, ah, eso todo es mentira. Y cuando yo estaba en el momento de la declaración de mi novia, me iba a poner un florero en la cabela. Y cuando me lo miré así, dije, no, 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 se está metiendo con mi novia, ¿no? Y le pegué un tortazo. Saltó del banco, un, dos, tres, se acabó todo la historia, se acabó el programa. El, el otro día, el otro, el otro día. El otro día, el otro día, el otro día, yo no pego nadie. después el otro día él tenía un programa de televisión y yo fui a pedirle perdóname perdóname me he enterado de que te pegué perdónalo estaba dormido, no sabía lo que había en fin, me recuerdo esto porque entre tantos programas que hice ese fue uno que se comentó muchísimo por eso me parece que salió en toda la revista viando pegas no sé quién bueno pues después de tantos años de venir al festival me parece que cuatro años y no sé si seguí se olvidaron de mí pero van a decir a mí y me refiere de la canción hace dos años dije ya no canto más soy mayor estoy cansado de viajar pero han pasado dos años uno no puede gritar estar toda una vida cantando y después de poco y por rato señor usted se tiene que ir de aquí porque es mayor no no si lo estoy cantando como siempre creo que bien por eso me lo impuse yo mismo todo tal que ahora regreso y lo hago donde lo hice cuando tenía unos 20 años en el casino de Viña hay una canción especial para las damas entre 50 y 60 y quizás 70 en el camino ya ¡Gracias!